Mientras tanto, nos vamos hasta Progreso con Óscar Pérez. Buenos días, buenos días, Wendy, te saludo desde el puerto de Progreso. Pues te informo que en su primera sesión de Cabildo, tras tomar protesta, regidores del Ayuntamiento de Progreso recibieron la asignación de sus comisiones que desempeñarán durante la administración 2021-2024. En reunión realizada esta mañana en el Palacio Municipal, las comisiones fueron distribuidas y como suele suceder en cada ayuntamiento, los regidores de mayoría emanados del PAM fueron quienes recibieron las principales comisiones, dejando las otras en manos de los regidores de representación proporcional. En este caso, el presidente municipal será comisionado de Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Obra Pública, Protección Civil y presidente de la Comisión de Gobierno, Patrimonio y Hacienda. Estos son los cargos que desempeñará Julián Zacarías, además de presidente municipal del puerto de Progreso. La síndico municipal Patricia Rosado González será también comisionada de Cultura. Roger Gómez, el secretario municipal, también será comisionado de Pesca y Fomento Agropecuario. Claudette Gamboa será regidora de Turismo, el Sistema DIF, Instituto de la Mujer y Atención a la Diversidad. El regidor Karim Deep López tendrá a su cargo la Comisión de Servicios Públicos, Cementerios, Transporte y Agua Potable. La edil Dulce María Soberanis encabezará la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, Deporte y Juventud, Emprendimiento y Fomento Económico y Comercio. Por su parte, Herbert Perch Baquedano estará al frente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente, Prolimpia, Policía Ecológica y Relleno Sanitario. En el caso de los regidores de representación proporcional, como la edil priista Aleli Hernández Rivero, tendrá a su cargo la Comisión de Nomenclatura, Prevención al Delito e Imagen Urbana. La otra priista, Lucy Lorena Polanco, se encargará de la Comisión de Unidad de Atención contra las Adicciones, Educación y Salud. El edil de Morena, Mario Canto, tendrá a su cargo la Comisión de Comisarías y el Módulo Móvil de Salud. La edil del partido Encuentro Solidario, Luz María Polanco Aguilar, recibió la Comisión de Reclutamiento y Bolsa de Trabajo. Por otra parte, Wendy te informo que tras recibir numerosas quejas ciudadanas en torno a un terreno baldío que es utilizado como tiradero al aire libre, la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento realizó la limpieza de la zona ubicada en la calle 74 con 39 en el fraccionamiento Brisas del Sol a espaldas de conocido supermercado. La petición fue realizada por vecinos del rumbo y personal docente del Centro de Atención Múltiple Número 14, quienes señalaron que ese lugar es usado como basurero al aire libre, generando malos olores y problemas a los vecinos. Al respecto, el titular de Servicios Públicos, Carán Góngora Ortegón, informó que estos trabajos iniciaron ayer y finalizan este viernes, además de que asignarán vigilancia en la zona para evitar que vuelvan a tirar basura. En ese sentido, el titular de la Policía Ecológica, Obdulio Mena Sánchez, informó que las sanciones para las personas que sean sorprendidas tirando basura en esos y otros espacios prohibidos recibirán multas de 5 hasta 20 humas, así como 36 horas de arresto y realizar trabajos comunitarios. También te informo que en la Comisaría de Chelem hay preocupación por la salud del Padre Alejandro Rubio Romero, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, debido a que se encuentra contagiado de COVID-19. Según se informó, el sacerdote se encuentra delicado y permanece aislado en la Casa Cural. Los sacerdotes del decanato número 6, al que pertenece Chelem, celebrarán misas en sus iglesias para pedir por la pronta recuperación del religioso. En progreso, te comento Wendy, los contagios de COVID en esta llamada tercera ola están imparables. En lo que va de la semana, la Secretaría de Salud ha reportado 16 nuevos contagios en este puerto, eso sin contar los que no se incluyen en el registro oficial. De ahí que Progreso se mantiene como el cuarto municipio con mayor número de contagios por esta enfermedad, después de la ciudad capital, con un total de 1,702 casos desde que inició la pandemia. Ese es el reporte, Wendy. Saludos desde el puerto de Progreso. Buenos días. Buenos días, saludos hasta Progreso desde la redacción de Progreso. Soy Oscar Pérez, muchas gracias, buen fin de semana. Son las 7 con 47.